Te lo contábamos, hoy comienza el paro de la Asociación Judicial Bonaerense. Estamos en contacto con su titular, Pablo Abramovich. Pablo, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Ha cambiado algo de la última vez que hablamos con ustedes, que seguían reclamando la convocatoria a paritarias? ¿Le hicieron alguna oferta que se aproximara un poco a lo que ustedes están pidiendo? No, no tuvimos oferta y tampoco convocatoria. Sí, lo que cambió es que tuvimos conversaciones informales con funcionarios que anticipan que va a haber una convocatoria para el fin de esta semana. Al día de hoy no ha llegado todavía y por eso hoy estamos... ¿Les dijeron para fines de esta semana? Sí, sí, sí. Eso ya fue con el paro convocado, porque nosotros veníamos reclamando ya la semana pasada de ser convocados porque ya habían cerrado el acuerdo con los médicos. Los judiciales somos los únicos que tenemos la paritaria abierta y no había motivo para demorar la convocatoria, por eso planteamos que antes de definir la medida de fuerza que arranca hoy, termina mañana, era posible sentarnos a discutir y evitar una nueva medida de fuerza. Bueno, no fue la decisión de la gobernadora y de los ministros y bueno, hoy estamos con esta medida y esperemos que para el fin de esta semana, después de estos dos días de paro, podamos sentarnos y podamos encauzar este conflicto que ya la verdad que lleva casi seis meses de tensión. Bueno, a la luz de lo ocurrido con los médicos, digamos que alentamos una esperanza. Ojalá que antes del fin de semana estemos hablando con ustedes de que han llegado a un acuerdo. Ahora, ¿por qué lo mismo que le preguntábamos ayer a la gente de la SICOP? ¿Por qué les parece a ustedes que se estiró tanto esto? Si al final terminan concediendo algo de lo que ustedes habían pedido. Yo creo que el gobierno tenía la expectativa de poder sostener el techo salarial que se había planteado, del 20-21%, que era un techo que no se condecía con la realidad de la economía y con la calidad de los salarios en la provincia de Buenos Aires. Y al igual que el año pasado, prefiere afrontar un conflicto que dura meses con un montón de desgastes, con un montón de perjuicios para el funcionamiento del Estado y después, como ustedes decían, termina concediendo por lo menos gran parte de los... o reconociendo gran parte de los reclamos que los trabajadores venimos haciendo. Esto, quizá el aprendizaje es que se podría haber logrado con mucho menos tiempo de conflicto y con mucho menos perjuicio para la ciudadanía bonaerense. Respecto de la marcha que se va a realizar mañana aquí en La Plata, ¿nos podés dar algunos detalles, digo, como un servicio también para la gente? No, mira, en principio nosotros vamos a concentrar en la Corte y es muy probable que realicemos la jornada de protesta en el edificio de tribunales, en el Palacio, ahí en 13, 47, 48. Ah, ¿no se van a desplazar por las calles? En principio va a ser ahí porque le estamos reclamando a la Corte que si no es el Ejecutivo el que convoca, sea la misma Corte la que asuma un protagonismo convocando a las partes al diálogo y además le estamos reclamando a la Corte que tiene que dar una respuesta. Ustedes saben que nosotros reclamamos que el cargo del ingresante se elimine porque hoy el que ingresa al Poder Judicial gana 1.000 pesos que hace falta para cubrir la línea de pobreza, gana 13.800. La línea de pobreza en la Argentina está en 14.800. Y le estamos reclamando a la Corte que dé una respuesta en ese sentido, que avale la eliminación de la última categoría para que el ingreso sea en la categoría inmediata superior y de esa manera podamos elevar el piso salarial del Poder Judicial. Hasta ahora no tenemos respuesta, por eso mañana la concentración va a ser en la Corte por estos dos temas. Muy bien, Pablo, gracias por atendernos y ojalá que se concrete esto de la convocatoria y que por fin puedan ustedes trabajar en paz y con un salario digno. Ojalá sea así y gracias por la comunicación. Chao, hasta luego. Pablo Abramovich de la Asociación Judicial.